Felicidad, un mal en mi head No sabes que te siento tonterías Yo estoy mal, me hablo Me hace su mamá, me hace tu limón Yo estoy mal, que te hagan Que yo ya me existimos No, no, yo no sé Que yo no creo Que yo start to trap me at ease Me Read a sucker Beat it broken I said I need to Advanced That way you get Total what I want No, I can't guess Say moments are Ya Except times do Don't be like Don't be like Hastaše Perú Perfect Pepe ¡Suscríbete al canal!